Calle 21x124C de la colonia Jacinto Carex, 4.30 de la mañana, el conductor Rafael Pinto Ramírez, de un camión del transporte público de la ruta Bojorquez, viene sobre la 21, pierde el control, da un banquetazo, continúa su camino, aquí están las huellas, pierde el control definitivamente de su unidad, atraviesa la calle, que es la 21, sigue su trayectoria, choca contra la banqueta, ahí están las huellas también, la atraviesa, atraviesa el otro sentido, continúa su trayectoria ya sin control por supuesto, y Rafael va a parar allá, al fondo, mire usted, al fondo de esta hondonada, afortunadamente él y su acompañante, un despachador, se encuentran fuera de peligro, golpes varios por supuesto, pero nada, nada serio, así las cosas, esta mañana, repetimos 4.30 de la mañana, en la calle 21x124C de la colonia Jacinto Canegue. ¡Gracias!